La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, celebró con organizaciones similares de Italia y Rusia, firma de convenio de colaboración en el marco de la inauguración de los trabajos de su 29ª Asamblea General, con la finalidad de establecer intercambio internacional de producciones de contenido cultural. Estos convenios de colaboración entre las Organizaciones de Medios Electrónicos Públicos de México y las de Naciones Europeas permitirán compartir contenido de los diferentes estados de la República mediante sus redes de comunicación, así como transmitir en nuestro país producciones italianas y rusas para diversificar su programación con contenidos de calidad. La titular de la Red, María Teresa Velázquez Navarrete, signó los documentos con los cuales establecieron estos convenios de colaboración. Noticias TVT